Permítanme presentarme, me dicen el elevativo Bueno compas, aquí ya estamos llegando, es una base donde vamos aquí a echar unas cervecitas, escuchar la banda Toda la gente está llegando, el ambiente anda bien perrón, todos con sus luces Parece navidad con tanta luz, con tanta luz, parecen arbolitos de navidad, ay no más, mira ¡Ai vamos! ¡Todo! ¡Dentro! ¡Dentro! Aquí es el mal abandona en medio cerro La ruta tan pasada de verla, miren nomás, chulada, chulada, pa' que se vengan pa'ca. Me gusta tenerte en Chihuahua, a mí me gusta. Y el último me dijo, ¿sabes qué? Sí, lárgate, mendiga, vete, porque más me gusta ver tu partida, chiquita. No es cierto. Oye, vamos arrancando con un concurso y va a ir premios, señores, así que me necesito tres pelados. Pura gente pedota, pura gente borracha, tres pelados, pero bien, pero bien, coger como bien cogen. Él, es de Chihuahua, pásale pa' enfrente. De Monterrey escogemos. Ah, pues este bueno pisteo, ¿verdad usted? Ah, pues hoy sí. Uno de Monterrey que pistee. Uno de Monterrey que pistee. Él es el esposo. A ver, ¿cómo fue el grito? ¿Cómo fue el grito? No, es que yo pensé que andas arriba del caballo, güey. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se la atoró el gallo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! El negrito del WhatsApp, ¿verdad? Dijiste. ¡Ay! Nos vamos con la número dos. ¡Ay, no vas a ver! ¡Y! ¡Ay! ¿Cuál es tu vato? Pa' conseguirte uno. ¿Oíste el grito, mi sacia? ¿Cómo fue? ¡Iren! Guardé en silencio pa' que... ¡Ahora, compadre, saluda! ¡Saludito, saluda, compadre, niño! Andrés, pues, continuamos. Seguimos con nueva música. Por ahí para todos ustedes para que sigan bailando, por ahí, compadre. Salud, continuamos. Y nos vamos con los semitos. Seguimos compartiendo en esta noche, por ahí para todos ustedes. ¡Vámonos, viejo! ¡Y arriba, guachuchi! ¡Ay, compadre! ¡Arriba, necumia! Para todo el mundo bailar, le vacizo. Aquí está el pinche amiento. Todo lo que da, viejos. Aquí está. Andamos en la pinche sierra con la bandona. ¡Ay! 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 Y arriba de la piedra, guachuchi! ¡Ala raza de azul, guachuchi! ¡Ahora, que se ve mucho! ¡Ahora! ¡Oh, listo! ¡Andale, payosito! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más andamos! ¡Y arriba, deliciosa! ¡Ay, no más andamos! ¡Y arriba, deliciosa! ¡Mierda, viejos! ¡Y arriba, chihuahua! ¡Y arriba, guachuchi! ¡Cele, chile, maquina, compadre! ¡Sí, sí! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!